Este es Jake, este es Blake, Jake es un alumno dedicado, Blake es un popstar exitoso. El destino cruzó sus caminos, ellos intercambian sus vidas para entenderse. Es increíble que pase esto. No te hagas problema, tengo un plan. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu plan? ¿Qué te parece si vos ocupás mi lugar y yo ocupo el tuyo? ¿Qué estás haciendo? ¡Vos no sos Jake! Así que vas a decirme quién sos ahora. No lo puedo creer, ustedes dos son idénticos, ni siquiera puedo decir quién es Blake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué te parece mi paraíso secreto? Es hermoso. Nadie sabe que estoy acá trepando por la pared. Oh, tranquila, nadie más lo va a saber. Bueno, gracias. Yo diría que te conozco. Yo te conozco mejor que nadie en el mundo. Soy la presidenta de tu fan club. ¿Vos? Toma. La tejí para vos. ¿Qué te parece? ¡Guau! Mis regalos siempre fueron cosas que se compran en negocios. Nunca nadie hizo nada para mí. Esperá, ni siquiera sé tu nombre. Soy Luz. 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 ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? Este es mi retorán favorito. Eso ya lo sé. ¡Eso ya lo sé! ¡Muy bien! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estás haciendo acá, Jane? Quisiera ver cómo haces. Ah, bueno. ¡Oh! ¡Chulian! ¡Vené como hombre! ¡Ey! ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo buena! ¿Kateque! ¡Esa estuvo mejor! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Perdí un zapato! ¡Esperá! ¡Vení conmigo! ¡Jay! 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 Es medianoche. Ceniciento. El sueño se acabó. Fue muy divertido. Gracias, amigo. Bueno, si fue tan divertido. Hagamos un trato. Cambiemos de lugar en forma indefinida. ¿Indefinida? O hasta que ya no podamos fingir más. ¿Haces el trato? Hago el trato. ¡Ese es él!